Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 800,000 suscriptores regalaré un álbum B de BTS. Ya solo faltan 5,000. Si no quieres participar para ganar el álbum y lo quieres comprar directamente, abajo en la descripción te dejo el link para que puedas comprarlo. Y BTS estará en el especial Persona del Año. BTS ha conquistado los charts musicales en todo el mundo. Ahora 2020 está a punto de terminar. Se ha dado a conocer que los integrantes de BTS se ganan el título de Entrainer of the Year en el medio con sede en los Estados Unidos. En honor a este nombramiento y para reconectarse con sus fans, BTS tendrá una presentación exclusiva en NBC, donde presentarán su canción Dynamite y serán reconocidos por su gran éxito. No te pierdas este evento especial y sigue la transmisión del show, pues el grupo Idol ha recibido múltiplos cumplidos tras ser nombrados como el artista del 2020 y ahora sorprenderán con un show magnífico que se transmitirá en solo unas horas. Los horarios son los siguientes. 10 de diciembre, 9pm en México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaraguas y Honduras. 10pm en Perú, Panamá, Colombia y Ecuador. 11pm en República Dominicana, Cuba, Bolivia, Puerto Rico y Venezuela. 11 de diciembre, 12am en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay. Y 5am en España. ¿Cómo puedes ver la transmisión de NBC? En el programa habrá distintos links para ver la transmisión. Bueno, incluso compartiré algunos en Twitter, así es que sígueme en Twitter. Y de todas formas, lo más seguro es que transmita este evento, que vea la premiación yo en vivo. Posiblemente ponga algunos fragmentos, pero bueno, te espero a estas horas en directo. Y BTS encenderá el ambiente navideño con Dynamite Holiday Remix. Dynamite fue una de las canciones más escuchadas del año. Los integrantes de BTS se lucieron con su interpretación del idioma inglés, enamorando al público internacional con su estilo retro y divertido. El single de los chicos de BTS alcanzó los mejores puestos de las listas de popularidad, arrasando en Billboard Hot 100 y se posicionó como uno de los MVs más vistos en YouTube, rebasando los 677 millones de reproducciones. ARMY pudo disfrutar de distintos estilos musicales en una sola canción y las estrellas de K-pop lanzaron distintas versiones de Dynamite, como EDM, Polesight, 60's Tropical y Acoustic. Ahora los miembros de BTS prepararon una sorpresa muy navideña para sus fans. Bit Hit Entertainment lanzó un comunicado de prensa anunciando el lanzamiento de Dynamite Holiday Remix. Una versión navideña del tema. La agencia reveló que la boy band recibió mucho amor y ellos quieren recompensarlo con un regalo mágico. Dynamite Holiday Remix fue descrito como un track lleno de sentimientos brillantes y cálidos. Los intérpretes de Beyond the Scene comentaron su emoción por la Navidad y esperan acompañar a ARMY en las fiestas decembrinas y darle la bienvenida al nuevo año. La nueva versión del single contará con las voces de los integrantes de BTS con arreglos y sonidos característicos de la temporada. ¿Qué sorpresas planarían los chicos de BTS? El estreno de Dynamite Holiday Remix será el viernes 11 de diciembre a las 2 pm. Horario de Corea del Sur. Estará disponible en diferentes plataformas online como YouTube y Spotify. Y BTS se corona como la artista del año en la revista Time. Como cada fin de año, la revista con sede en Estados Unidos hizo un análisis de aquellas personas y grupos que tuvieron un gran impacto a lo largo de los 12 meses anteriores. Cuando se trata de la música, sabemos que BTS ha logrado ganarse el cariño y apoyo de los fans en todo el mundo. Pero en esta ocasión brilló más que nunca, haciéndose acreedor del reconocimiento. BTS no solo es el acto de K-Pop más grande en los chars, se han convertido en el grupo más grande del mundo. En la entrevista que tuvieron para dicho medio, RM reveló que el 2020 sería sin duda un año inolvidable, ya que para el grupo representó tanto lo mejor como lo peor en distintos aspectos. Recordemos que la gira mundial que tenían programada tuvo que ser pospuesta y en algunos casos cancelada debido al riesgo de contagios. Sin embargo, los idols conquistaron Billboard con sus éxitos musicales. Subimos lentamente nuestro camino, así que parece que crecimos juntos y nos conocemos a niveles más profundos. La revista mencionó en sus redes sociales como este año el grupo lanzó múltiples materiales discográficos y rompió diversos récords, lo que hoy los coloca como uno de los merecedores del reconocimiento de Time. RM piensa que este es un buen momento para que tanto ellos como el mundo reflexionen acerca de lo que es el K-Pop, ya que en su opinión la creatividad y las emociones se desean plasmar y no deberían limitarse solo porque algunas personas consideran que está fuera de este género, tal como ocurrió con el lanzamiento de Dynamite, al ser una melodía cantada totalmente en inglés. Por otro lado, Jimin reveló que lo que les dio fuerza y alegría este año fueron los fans. Estar juntos como equipo y poder hacer lo que aman, crear música como parte de su día a día y por supuesto, ser aquellos que brindan esperanza a otros. Por lo que Jin agradeció a todos quienes escuchan su música, pues es por ellos que todo lo que viven es posible. Y BTS se presentará en el festival IG Radio de Jingle Ball 2020. A pesar de que el año está a punto de terminar, la agenda de BTS está repleta de actividades como entrevistas, presentaciones especiales y otras sorpresas para el fandom, que siempre recuerda este 2020 como uno de los años más icónicos en las carreras de los intérpretes de Dynamite. Recientemente, Billboard reveló los nuevos artistas que se incluirán en la increíble line-up de uno de los eventos más esperados en diciembre, el festival musical de IG Radio Jingle Ball 2020. El medio especializado en la industria de la música aseguró que los chicos de BTS se presentarán en un show especial e interpretarán el fragmento de un clásico navideño y podría tratarse de un villancico o de una canción inspirada en estas fechas de diciembre. Los chicos de BTS ya mostraron su poder con la canción Santa Claus is Coming to Town en el concierto de Disney Holiday Sing Along, así que los fans esperan un espectáculo lleno de magia. Los idols de la compañía de Beat Hit Entertainment compartirán cartel con artistas como Lina Sex y Mariah Carey, Billie Eilish, Doja Cat, Dua Lipa, Harry Styles, Lewis Capaldi, Sam Smith, Shawn Mendes y The Weeknd. IG Radio Jingle Ball 2020 es la edición número 25 y debido a la crisis mundial de salud, los organizadores crearon un nuevo protocolo online para que los fanáticos disfruten de las actuaciones de sus estrellas favoritas a través de una transmisión online. Esta no es la primera ocasión que BTS se presenta aquí, pues en 2019 hicieron un acto de presentación en Los Ángeles, California. Cautivaron a la audiencia con Boy With Loop. El IG Radio Jingle Ball 2020 se celebrará en la noche del 10 de diciembre a las 8 p.m. hora de Ciudad de México y su difusión será por medio de las aplicaciones de CW, el portal web oficial de CW TV y en las estaciones de radio de iGermedia. Igual puede que lo transmita hoy, así que suscríbete para no perderte este evento. ¿Evidente predice la novia para los integrantes de BTS para el 2021? Una famosa astróloga dejó impactados a los fans de BTS al asegurar que en 2021 seguirá siendo exitoso para el grupo de K-Pop. El 2020 fue uno de los años más importantes en la carrera de los chicos de BTS. Los idols lanzaron tres discos, uno en japonés y dos en coreano. Dieron un emotivo discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas. Estrenaron Dynamite su primer single en inglés y cautivaron en las listas de popularidad como Billboard y Hot 100. Actualmente el grupo de la agencia de Beat Hit es considerado como uno de los más populares e influyentes dentro de la industria de la música y en la sociedad también, rebasando cualquier obstáculo cultural, el idioma, la distancia o las creencias. Los siete cantantes y raperos de Beyond The Scene escribieron sus nombres en la historia en diferentes aspectos del entretenimiento. El año 2020 quedará en la mente de las ARMY como uno de los periodos más exitosos de BTS liderado por Namjoon. Un nuevo año comienza. ¿Qué traerá el 2021 para Jin B, Jungkook, Suga, Jimin RM y J-Hope? Una famosa astróloga reveló las visiones que marcarán el camino de los chicos de BTS. Así que sigue escuchando este video para enterarte ¿Quién es la afortunada o quién son los afortunados que tendrán novia? Mojón y Vidente lanzó las posibles visiones que podrán definir el 2021 de los artistas de BTS. La cubana leyó las cartas del tarot para los intérpretes de Boy With Love y reveló algunos interesantes augurios para las estrellas. La carta de ley es la que domina el 2021. Los chicos de BTS, posiblemente dos integrantes del grupo, abrirán su corazón y compartirán que mantienen una relación amorosa, siendo un ejemplo de amor para su fandom y el público internacional. Otra de las predicciones es que un idol de la alineación posiblemente experimentará diferentes emociones, que tenga problemas expresando sus sentimientos, que se deriven en una fuerte depresión y tendrá que recibir ayuda. 2021 será una época maravillosa en la trayectoria de los cantantes y raperos del K-pop, pues una racha de reconocimientos, victorias y triunfos y popularidad se apoderó de sus proyectos musicales y comerciales. El poder de BTS llegará hasta la presidencia de Corea del Sur. Uno de las visiones apuntó a que, dentro de algunos años, uno de los miembros será el dirigente de su nación. ¿Qué piensas de estas profecías? Lo último se me hizo un poco exagerado, pero ¿tú qué opinas? Recientemente, la compañía surcoreana Beat Hit Entertainment anunció a los nuevos invitados para el concierto Nature F, en donde participarán sus representantes como TXT, G-Friend, Epifen, Bumsu, BTS y Lee Hyun. Y BTS comparte sus propósitos de año nuevo para el 2021. Este año ha sido largo e imparable, pero también impredecible y lleno de cambios, con bastante incertidumbre. Pero para BTS también ha traído éxito con Dynamite, Mabu de Soul 7 y B. Esto plantea la pregunta, ¿Qué traerá el 2021? En una nueva entrevista con la estación de radio de Sirius XM, un fan preguntó a BTS sobre sus propósitos de año nuevo. Para estar sano y feliz, respondió Jungkook. Jin agregó, Para poder hacer una gira, así es, dijo Jungkook. Arum tiene tres resoluciones en mente. La primera, salud. Segundo, volver a la gira. Conocer a nuestros fans en persona. Tercero, ganar el Grammy. Eso es un envoltorio. Mientras Arum hablaba, B agregó felicidad a la lista. Y estos son cinco momentos entre BTS y sus padres que te derritirán el corazón. Hay muchos momentos conmovedores entre los miembros de BTS, pero también hay muchos momentos conmovedores entre los miembros de BTS y sus padres. Aquí hay cinco momentos entre BTS y sus padres que derritirán tu corazón. Uno, el padre de Arum convence a Arum que regrese a BitHit Entertainment, la agencia de BTS. Cuando BTS apareció como invitado en el séptimo episodio de Island, Arum reveló que se escapó de BitHit Entertainment durante seis meses antes de que se suponía que debutaran. Arum luego terminó conociendo a su padre y tan pronto como se conocieron, su padre comenzó a convencerlo de que volviera a BitHit. Los dos terminaron hablando durante un par de horas y Arum incluso le dijo a Arum, sé que quieres estar ahí, BitHit Entertainment, y debes estar ahí. Su padre también le dijo que se arrepentiría en el futuro si no regresaba. Después de esa conversación con su padre, Arum volvió a BitHit. Dos, la madre de B prepara bocadillos para todos los miembros. Durante un episodio de In The Soup, B sorprendió a los miembros dándoles a todos los bocadillos que preparó su madre. Cuando B le dio los bocadillos a los miembros, se emocionaron increíblemente. Tres, la conmovedora llamada telefónica de Jimin con su padre. En un episodio de Bring The Soul, Jimin tuvo una simple y conmovedora llamada telefónica con su padre. Durante la llamada telefónica, el padre de Jimin se ofreció a llevarle comida a los miembros. Sin embargo, Jimin le dijo a su padre que tenía suficiente comida y le pidió que se ocupara de sí mismo. La llamada concluyó con los dos diciendo fighting o lucha. Cuatro, Jungkook le agradeció a sus padres. Durante una transmisión en vivo, Jungkook compartió que una vez hizo trampa en una prueba de ortografía y que su madre no estaba feliz cuando se enteró. Cuando era pequeño, hice trampa en un examen de ortografía y me metí en muchos problemas. Recibí una buena paliza. La madre de Jungkook le dijo que no le importaba lo bien o lo mal que lo hiciera en la prueba y que estaba molesta porque hizo trampa. Mi mamá, no estoy seguro de por qué me dijo, para ser honesto, pero creo que fue algo como no me importa si sacas 100 o 0 en tus pruebas, eso no me importa, pero el problema aquí es que hiciste trampa. Cometí un gran error. ¿Por qué hablo de esto? Dijo Jungkook. Jungkook concluyó compartiendo que sus padres nunca fueron estrictos con él y que le permitieron hacer lo que quisiera. La única vez que me regañaron era cuando hacía algo mal. Debido a esto, Jungkook nunca estuvo bajo una gran cantidad de estrés en su vida y agradeció a sus padres por esto. De todos modos, mis padres eran así. Cuando era joven, no importa lo que hiciera, me dejaban ser y hacer lo que quisiera. Solo me regañaban y corregían cuando hacía las cosas que obviamente estaban mal. Entonces hasta ahora nunca he estado bajo una gran cantidad de estrés, así que estoy muy agradecido por eso a mis padres, dijo Jungkook. 5. J-Hope y su hermana reciben un dulce regalo para sus padres. Para el día de los padres de este año, J-Hope y su hermana prepararon un regalo especial para sus padres. Los dos le regalaron a sus padres una caja decorada con flores y dinero junto con una tarjeta. Para celebrar el día de los padres, esto es lo que tu hijo y yo preparamos para ustedes. Fue una buena elección solicitar una caja de flores a Hyoyoung. Ella es tan pensativa. Hay dos filas de billetes de 50 mil won para cada uno. 50 dólares. Así que hay una gran cantidad para ambos. Para ser justo, su hijo y yo ahorramos la misma cantidad. Y BTS revela cómo se sienten al ser comparados con los Beatles. En el mundo occidental es increíble el éxito y la enorme popularidad de BTS que se comparan con frecuencia con otros grupos de famosos. Los Beatles son una banda de rock inglesa de la década de 1960. Es considerada uno de los actos musicales más influyentes de todos los tiempos. Produjeron docenas de canciones adictivas y contraculturales y se apoderaron del mundo con Beatlemania, una locura nacida del amor de sus fans intensamente devotos. Al igual que los Beatles, BTS tiene legiones de fans leales Army y se han ganado su lugar en iTunes en el Salón de la Fama de la Música. Dicho esto, BTS y los Beatles son dos grupos muy diferentes, cada uno con su propio tipo de música, mensaje y estilo de actuación. En una nueva entrevista con Time para el artista del 2020, V dijo que era un honor ser comparado con los Beatles y hace feliz a BTS, pero también señaló algunas diferencias clave. Lo que es diferente es que tenemos siete, dijo cuando sacó las palabras de la boca de Jimin. También bailamos, cantamos y aparecíamos en programas de entretenimiento, mostramos mucho nuestra química, vivimos la vida al máximo de varias maneras, la vida continúa. Creo que es un cliché de después de los Beatles, agregó a Rem, y somos solo algunos chicos de Corea que aman la música y la actuación, eso es. Y Rem presenta el primer grupo masculino de su empresa. Recientemente, el cantante Rain ha publicado un anuncio en Instagram indicando que revelará buenas noticias. Buenas noticias mañana al mediodía, It's Not Both My Family. Antes de que se hiciera el anuncio, muchas personas asumieron que se trataba de que él y su esposa posiblemente esperan otro hijo. Resulta que se trata de un nuevo grupo que debutará en su empresa. Emocionado de presentar la primera banda de chicos de Rain Company, Zyper en el episodio de hoy de Seasons B Seasons, no te lo pierdas. Zyper consta de 7 miembros y serán presentados oficialmente a través del canal de YouTube de Rain. También se ha revelado que dos de los miembros Do Wan y Kieta, que antes eran parte de YG, de Trixur y Vox, estarán debutando a través de este grupo. Ambos miembros fueron aceptados como aprendices para las audiciones de la ronda final de Rain Company. El miembro Sun Won, un miembro anterior de One The Night, también será parte del grupo. A continuación se muestra una lista de los otros miembros que también han aparecido antes en programas de audición. Felicidades a estos chicos que persiguen sus sueños y debutan como grupo. Estén atentos a más actualizaciones aquí, así es de que, suscribe. Suscríbete si tienes la envergadura más grande. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!